Bueno, fijaos que imponente esta crisopa verde, crisopela carnea, que me he encontrado en la malva. Que ya os he enseñado con la lupa, para que vires las pedazos de mandíbulas que tiene. Bueno, esta está gordica, ya está acabando su ciclo larvario. Pronto se la, pronto pupala y será un adulto. Fijaos, pedazo de bicho. Voy a darle la vuelta para que la vea esta. Ahí la tenéis. Crisopela carnea. Crisopela carnea.